¡Ay! ¡Muchas gracias, 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 gracias! Gracias. Sois maravillosos y lo sabéis, y lo sabéis. Bueno, buenas noches, personas humanas. Aznar ha hablado. ¡Madre mía! ¡Qué susto, eh! ¿Os habéis pegado? Pues más se lo ha pegado el que estaba a su lado. ¿Ha movido el labio superior? Tú te preguntarás. No, porque nunca lo mueve, pero consigue hablar sin hacerlo. Es un crack. Y te ha comprado pan, congelarlo, porque va a subir. Cada vez que habla, sube el pan. El expresidente ha dicho que se ofrece a reformar el centro-derecha. Lo ha dicho con esta cara, que... Que tú dices, reforme usted lo que quiera. O sea, para adentro, ¿sabes? ¿No recuerda a alguien? ¿A que sí? Bien. No sé si cada vez tiene más morro o más labio superior. O las dos cosas. Ahí es... Joder. Le está ganando terreno al resto de la cara. Ese labio va cayendo. Claro, va ocupando cara. Es un labio patriarcado. O sea, podría ponerse hasta publicidad en ese labio. Hemos hecho la prueba, fíjate. Vamos a verlo. Mira. Voto Ciudadanos, Contoro, Desatranque, Sarnar. Bueno. Lo último, Voto Ciudadanos, no es publicidad. Eso lo hace gratis. Bueno, una cosa te digo, José María, José María, perdone, voy a comentarle algo. Me parece muy bien que quiera usted reformar el centro derecha, pero el último que reformó en el PP fue la sede de Génova. Y no acabó bien. Por si acaso pida usted factura, ¿eh? Que si no los jueces te la pasan, ¿eh? Tú te imaginas que tú tienes que hacer reformas en tu casa, que eso nos pasa muy a menudo a todos, y viene alguien, pues, ¿para qué le has pedido el presupuesto, no? Y aparece Sarnar, vestido con un mono de trabajo así a casa. Y te hace la pregunta que hace todo el que viene a reformar. ¿Quién le hizo esta mierda antes? Esto se le hicieron mal, ¿eh? Porque siempre te lo han hecho mal. Y no él, claro. Él va a arreglar lo que han hecho mal. Bueno, las reacciones no se han hecho esperar, amigos. Fernando Maillo, coordinador general del PP, ha dicho textualmente que Aznar, ha dicho de Aznar que hace mucho tiempo que no le entendemos cuando habla. Me parece muy interesante esta afirmación, lo cual ya le une al resto de españoles, ¿no? Porque... O es eso, o que tanto hablar con Rajoy, pues el castellano normal se te olvida, ¿no? No lo sé. Mariano también ha respondido a José María. Mariano, ¿eh? Mariano, estás desatado, ¿eh? Cuidado con Mariano, ¿eh? Que lo ha dejado todo. Lo veo ya con el torso desnudo, una cinta aquí y... A ver si... Cuidado, ¿eh? Mariano, que... Que paso, que estoy muy loco, ¿eh? Que paso de todo, ¿eh? ¿Qué dice? Déjame, no me cojas. Ah, no me coges. Ha dicho que no hace falta reconstruir el centro derecha porque lo representa el PP. A ver, nosotros lo de centro tampoco lo entendemos. Yo no entiendo nada ya. Está la cosa, en general, calentita en el PP, claro. Mar Gallo, el otro exministro, dijo el otro día que hará todo lo posible para evitar que Sonaya sea la candidata del partido. Hará todo lo posible. Está la derecha tan dividida que parece la izquierda. Desde que ha hablado Aznar, hay una perturbación en la fuerza. Se nota. La fuerza derecha, claro. Se podría hacer la peli Aznar Wars, la amenaza del fantasma. Tendríamos a Rajoy en el papel de Yoda, por supuesto. Sí, aunque Yoda hable más claro, pero... Bien. Los papeles de R2, D2 y C3PO. Es que lo voy a poner, pero ya sabéis de quién son. Son Sonaya y Albiol. Claro, claro, claro. Bien. Bueno. El exministro Zoido se ha pedido... Eso lo ha pedido yo, que no sé, Java. ¿Qué pasa? Con cospedal atada. Y una lengua así. Qué asco, Java, ¿eh? Bueno, no el ministro, ¿eh? Eh, exministro. Y por último, Rivera. Dicen, no es del PP. Bueno, Rivera solo. Que es como le han dejado apoyando al PP. Bueno, 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 bueno. Y ahora hablemos, amigos, de nuevos ministerios. Ojo, que el próximo Ministerio de Ciencia del gobierno de Pedro Sánchez... ¡Pera! Sí. Es Pedro Duque. Pedro Duque. Duque, ministro. Cuando jure el cargo va a ser el rey el que le tendría que hacer la reverencia a él. Es un astronauta. Un astronauta, ministro. Es aconjonante. Yo creo que los socialistas han visto el presupuesto para ciencia del PP. Y dice, llama a uno que sepa de agujeros negros, ¿sabes? Y ha coño Duque. Yo solo espero que el poder no le cambie, que no empiece a ir a todas partes el meteosato oficial. Yo qué sé. Luego hablaremos con él, porque hoy le vamos a entrevistar en exclusiva. Bueno, sí, se puede decir que es en exclusiva. Hemos ganado la carrera espacial en este sentido. Seguimos con los nuevos fichajes de Pedro Sánchez. Gracias, compañero. Hoy hemos tenido carrusel de ministros. Nuevo fichaje de defensa. Margarita Robles. En educación, la nueva ministra será Isabel Celaá. Cuidado. No Cela, eh. Celaá. Con dos as y acento en la segunda. Bien por Pedro Sánchez, una ministra de educación con una falta de ortografía en el nombre. Bueno, ahí está. Pedro ha querido que la nueva ministra de trabajo sea Magdalena Valerio y la de justicia será Dolores Delgado. Bueno, justicia. Lo que quede de la justicia cuando entre ella, ¿no? Dolores es un nombre apropiado. Yo creo que está bien para la justicia. Entonces, el juez grande Marlaska será ministro de interior, el Marlaska bueno, y Reyes Maroto, ministra de industria, la Maroto buena, ¿vale? Pero tú dirás, ¿y el gordo que ha salido? Ha salido el gordo ya de última hora, el de cultura, ya ha salido. ¿Os habéis enterado? Ah, porque estabais aquí preparados para el programa. Nuevo ministro de cultura y deporte, Máxim Huerta. Me interesa mucho esta reacción, ¿eh? No, no, en serio, de verdad. Uno ha dicho, sí, claro. Te voy a creer a ti, Andreu, el graciosete. Esto es verdad, es verdad. Solo digo una cosa, Ana Rosa, sé fuerte. Sé fuerte. Bueno, ya sabes cómo somos en España, los más ocurrentes y tú a Ana Huerta, el ministro de agricultura. No, esto va en serio, ¿vale? Esto lo ha decidido Pedro Sánchez. Bueno, lo curioso es que decían que iba a separar los ministerios, por un lado cultura y por otro deporte. Al final no lo han hecho. Qué pena, porque para cultura y deporte podían haber puesto a Sergio Ramos. No, lo tiene todo, lo tiene todo, lo tiene todo. Ve un libro, sale corriendo. O sea, tienes cultura y deporte. Y si no llega, pues le pega un hachazo. No hay problema. Esta tarde en la Wikipedia, esto es verdad, estaban a tope todos retocando los perfiles de los ministros. Iban tan rápido que en el caso de Máxim Huerta, y esto es real, lo han escrito así. Mira, fíjate, han puesto ministro, ministro. ¿Sabes? Como de Ikea, ¿no? Ministro. La noticia no es que Máxim sea ministro. Es que en la Wikipedia tienen de redactor a José Bono. A José Bono. Ministro, ministro. Bueno, pues nada, gracias a Pedro Sánchez. Tino, perdona, compañero de la audiencia, no lo pongas más ya. No, no, ni Pepe ni Popó, ¿vale? Gracias, compañero. Por primera vez en la historia habrá más mujeres que hombres en el gobierno. Eso sí. Bertín Osborne ha huido a Bélgica. No lo entiendo, chiquillo, no lo entiendo. No lo entiendo nada. Lo mismo comparte piso con Baltonic, el rapero. Te voy a huido. Bueno, los dos tienen en común que hacen letras ofensivas. Bueno, oye. Oye. Pero ya cambiando de tema, de verdad, esta semana ha vuelto la fiebre de los dinosaurios. El viernes se estrena Jurassic World, el reino caído. El título no le gusta al PP, por lo que sea. Dinosaurio, reino caído. Qué poco oportuno. Están por todas partes. Tú pones Antena 3 y salen dinosaurios. Pones Telecinco, dinosaurios. Pones Televisión Española y los dinosaurios están dirigiendo los informativos. O sea, es acojonante. De verdad, de verdad. Una cosa. Yo no había visto nunca un marketing tan agresivo e invasivo. Pero una cosa que quiero comentaros. ¿Cuántas veces hay que ir a esa isla para darse cuenta de que no es una buena idea? ¿Quién es el gilipollas que dice? He visto las anteriores, pero yo creo que con cariño. Los animales con cariño, porque parece que no, pero te entienden. Yo voy a ir y ya verás que a mí dan. ¡No! ¡No vayas! Y si vas, mira antes el tripadvisor, joder. Que lo pone, pone muchos bichos. Llegué cansado, volví soltero y manco. ¡Hostia! Bueno. En fin. Mira. Lo único bueno es que el director es Juan Antonio Bayona. Un crack español, un acierto. Sabe mucho de parques temáticos peligrosos. Estuvo una vez en Terra Mítica y de ahí parece que... Yo creo que J. Bayona le va a dar a la peli un toque español. Y con la que está cayendo aquí, todavía más. Tenemos el exclusiva, que me lo ha pasado por WhatsApp. Jota, soy amigo de Jota. Sí, soy amigo de Jota. Él no es amigo mío, pero yo soy amigo suyo. Y me ha pasado un vídeo, un tráiler. Pues lo verás. ¡Vamos! 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 ¡Político! Bienvenidos a Le Motiv Movistar. ¡Vamos! Gracias. Gracias.